Para ir cerrando esta cuestión de que a veces te llegas a sentir insuficiente para la carrera o que ves como a los demás como de cómo ese güey ya está liberando materias de dos semestres adelante, ¿cómo hacer para llegar a esta realización de que no te sientas menos, que digas bueno no pasa nada si le apruebo una materia un semestre? ¿Y cómo sobrellevar esa tensión que se va acumulando conforme avanzas? Primero que nada dejar de compararse, yo creo que compararse es lo primero que te afecta, ser muy consciente de que cada quien está viviendo su vida y que no todos tenemos las mismas condiciones ni tuvimos las mismas oportunidades, por ejemplo, o sea, pues hay gente que vive cerca de la universidad o sus papás los recogen y los dejan y en cambio hay otras personas que nos tenemos que hacer dos, tres horas y quieras que no, eso sí ya cansa el transporte público y luego no es el mejor transporte público que hay, ¿verdad? Entonces se para el metro, hay tráfico y pues quieras que no, esas cosas afectan, ¿no? O sea, y luego vas y no entiendes nada y te comparas que los demás sí entienden, tú no y así, o sea, son muchas cosas. Sí, Rir, cae mucho en no compararte con las demás personas y entender que no todos tenemos las mismas oportunidades y aceptarlo, o sea, aceptar que vas a tu ritmo, que es tu camino, tu vida y eso sí te da como cierta paz, cierta paz, cierta tranquilidad. Bueno, sí, y bueno, yo también platico con gente que es más o menos de mi mismo contexto y pues sí, ¿no? Llegamos como a esa conclusión de que pues es que no todos tuvimos las mismas oportunidades y estarnos ahí este, este, dándonos de golpes y así por eso, de topes, pues no, o sea, por ejemplo, los olímpicos, ¿no? Que ya estaban, ya tenían cierta preparación desde secundaria o desde bachillerato y ya entraban como que con esa... Sí, sí, que están en el vientre ya. Esa habilidad. Un libro casi, casi desde el vientre. Bueno, no, bueno, no, pero que llevaron sus cursos en, bueno, que llevaron sus, eso de las olimpiadas desde secundaria, bachillerato, pues ya quieras que no, si ya tienes cierta madurez mental, ¿no? Sí, claro. Y pues yo, yo ni sabía de las olimpiadas, yo me enteré en primer semestre porque un profe dijo, este, ¿quiénes son los olímpicos, no? Y alzaron la mano, ¿no? Y yo, ¿cómo que las olimpiadas de los Juegos Olímpicos o qué? No, sí, de verdad. Y ya, pues ya platicando, pues ya te dicen, no, pues es que hay olimpiadas de mate, olimpiadas de tal, de tal, de tal, ¿no? Sí. Y yo dije, pues es que a mí me hubiera encantado saber de eso cuando yo era... En la secu, ¿no? En la secu o en la prepa, porque ya me gustaba a mí. Sí, sí, sí. Pero pues no supe, o sea, también, ¿no? Sí, es como, si yo hubiera sabido, lo hubiera tomado. Ajá, claro. Me vengo enterando. Sí, sí, me vengo enterando ya aquí, ¿no? Y, pues sí, ¿no? Son muchas cosas como, pues te digo, vivir lejos y eso, pues quieras que no. Oye, hay gente que también tiene que trabajar y estudiar, ¿no? Entonces, pues sí, pues sí te comparas con la otra persona que no tiene que trabajar, que vive cerca, sus papás le pagan todo, pues sí, ¿no? No hay punto de comparación, entonces... Están muy desnivelados de juego. Sí, claro, sí. Entonces, pues no compararse y entender que estás viviendo tu propio camino, a tu manera. Entonces, pues sí debes como, pues vivir tu vida como tú, a tu mejor entender, quiero creer, ¿no? Que debes ver. No, vas tarde, vas a tiempo. Vas a tu tiempo. Vas a tu tiempo. Ajá, sí, sí. Y es algo que nos cuesta mucho entender, asimilar. Yo, 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 yo como que lo entendí ya en los últimos semestres. O sea, dije, pues es que estoy yendo a mi tiempo porque, pues luego así quieres meter tus cuatro materias, pero debes las de semestres pasados, ¿no? Y repruebas. Entonces, al otro siguiente, al siguiente semestre metes otras, vete seis para, según tú, este, ponerte al corriente con tus créditos. Entonces, repruebas y así, no, así es un pozo sin fondo. Entonces, a mí, por ejemplo, llegó un punto en el que, que yo dije, no, mira, ¿sabes qué? Yo vivo lejos, me hago un buen de tiempo, no, cuando llego ya estoy cansado, no me, no tengo ni ganas de hacer tarea. Entonces, para no saturarme, dije, no, ¿sabes qué? Yo voy a meter dos, tres materias y aunque me haga diez años o siete, no sé, pero ni modo porque vivo lejos, ¿no? No, 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 no. No me puedo cambiar de casa, no puedo, este, no puedo hacer que el metro vaya más rápido. Ajá, sí, no, sí, 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 ¿no? Entonces, pues dije, ah, voy a, voy a meter pocas materias y voy a ir acabando poco a poco. Poco a poco. ¿Y lo hiciste? Sí, bueno, es que se atrevió, solo la pandemia. Ah, bueno. Sí, yo todavía estaba estudiando en la pandemia. Entonces, pues sí, pues esa facilidad, ¿no? De, pues ya no te tienes que mover. Entonces, ahí sí, me atasqué. Me metí siete, ocho materias. Es mi momento para papearme. Sí, sí, sí. Y así acabé, acabé. Ok. O sea, tú sí aprovechaste la pandemia, Paul. Sí. De tres pasé a ocho, pero bien sacado. Ajá, sí, sí, sí. Ok. Así recortaste un buen. Sí, sí. Un buen tiempecito. Sí, sí. Y pude haber acabado antes. O sea, no, o sea, pude haber terminado los créditos mucho antes. Pero es que sí, sí me puse a pensar esto, ¿no? De que, ah, no, no, no voy a tener chamba. Ya mejor hago otra cosa. Y en eso como que sí me prolongué mucho. Ok. Sí, sí. O sea, pude haber acabado desde mucho antes. Pero dije, pues ya regresamos al camino de las mates. Ya con calma. ¿Otra vez? Sí, sí, sí. De a tres por. No, no, no. Este, ya terminé mis. Ah. Y fui cuando, cuando decidí, pues, atascarme. Sí. Ok, bien. Y pues ya, así terminé. Pero estuvo mejor. O sea, sientes que si hubieras tomado otra vez de que seis mates y así. Es que fíjate que ahí me di cuenta de que todas estas condiciones ajenas a ti. Ajá. Sí influyen. Ah, claro. El transporte, que tengas que trabajar, que esas cosas. Son cosas que uno no cree que le influencian, que no te, que no te generan algo porque tal vez no tuviste un accidente o así, pero claro que te pesa pararte a las cuatro. Sí, sí, sí. ¿De la mañana para llegar a las cuatro de la mañana? Sí. Ajá, también hice eso. O sea, yo, yo como que estaba acostumbrado desde siempre, desde la primaria a llegar temprano. Entonces dije, ¿para qué hago eso? O sea, ¿para qué me torturio yo parándome a las cuatro de la mañana para llegar a las siete? Sí. Pues mejor meto materias desde las doce o desde las once de la mañana, ¿no? O sea, esas cosas. Ok. Y bueno, entonces en pandemia yo sí me di cuenta que sí importan esas cosas porque, o sea, yo llegaba de, de, pues, de la facultad ya todo cansado, fastidiado por el transporte público y yo, yo intentaba como que repasar mis, mis, mis apuntes, ¿no? Y no se me quedaba nada, o sea, te lo juro. Claro. Y yo intentaba estudiar y, y no, nada, o sea, y, pues, nada más iba yo a hacer el ridículo de los exámenes porque, pues, no. No, se te quedaba nada. No, 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 no. Y en pandemia, pues, no, no me tenía que mover, no tenía que viajar tanto tiempo y ahí en mi casa, este, leyendo mis, mis apuntes, este, haciendo los ejercicios, bueno, los problemas, las tareas que te van dejando. Digo, digo, también si tienes dudas, pues, buscas en internet, ¿no? Exacto. Así lees de varios libros, o sea, te da más tiempo de enfocar, de enfocarte en tu, en tus estudios y tienes esa motivación y esa energía que a lo mejor gastas cuando tienes que trabajar y estudiar. O vives a, tal, tal. Sí, porque tres horas de ida y tres horas de regreso. Ajá, entonces toda esa energía que yo ya, que yo tenía y todo ese tiempo que yo sí, y esa dedicación que yo ya le podía poner en pandemia a mis estudios, pues, me di cuenta que, pues, que no, no era que yo estuviera pendejo, ¿sí? Sí, sino, sino que eran esas cosas porque yo, yo leía, este, asistía a las clases en línea y ya entendía las cosas, ¿no? O sea, si notaba yo esa diferencia. Sí, fue un boom de, güey, no estoy. Sí, no, no, no es que, no es que uno esté pendejo, sino que son condiciones ajenas a ti, no son tu culpa, o sea, ya, 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 son parte de tu contexto, ¿no? Sí, claro. Y, pues, es lo mismo, ¿no? No, 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 creo que está mal culparse demasiado por, por, por eso, ¿no? O sea, de que, de echarte toda la culpa a ti, de que, ay, no, no soy suficiente, no soy, soy pendejo, o esas cosas. Muchas cosas, este, no son tu culpa, ¿no? Como yo, ¿no? O sea, yo me di cuenta que sí era capaz, tal vez no un genio, ¿no? No digo que lo sea. Sí. Pero sí era capaz de entender las cosas. De sentirte insuficiente, pasaste al güey, sí puedo. Sí. Sí puedo hacer esto. Y te digo, o sea, sí pude aventarme ocho materias por, 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 por semestre en el año del pandemia. Sí, o sea, sin problema, bueno, bueno, sí. Sí, sí, sus dificultades. Sí, sí, sus dificultades. Pero ya sabes, se desgaste. Ajá, exactamente. De las vueltas. Exacto, exacto, sí, sí. Entonces, pues, ahí me di cuenta, pues, es que sí soy capaz, sí lo puedo hacer, pero, sí, me, me tocó vivir a tres horas de, de la escuela. Sí, sí, sí. No, pues, es que sí es, este, o sea, sí es como impresionante porque es la misma carrera, eres el mismo tú, nada más. Estás en tu casa y ya te evitas los, los seis horas en total de ida y regreso de, a la escuela. Y, pues, el impacto que tiene en ti sobre las materias, pues, ahí se ve la diferencia. Sí, o sea, eres la misma persona con las mismas capacidades, pero con, en un contexto distinto. Ajá. Entonces, pues, sí, cambia. Ajá. Entonces, consideras que también la gente tuvo que aceptar que hay cosas que no controlan y que sí influyen para que... Carnal, si te haces dos horas y media de la escuela, mete tres materias y te van a ser bien sacadas esas tres materias, ¿no? O sea, no, no metas seis y reprueba tres y luego ya cargas esas tres en el siguiente semestre. Sí, o sea, es que hay una presión de, de acabar ya rápido en tiempo, ¿no? Y, y, porque, pues, no sé, una presión ahí rara de que, pues, se te va a acabar el tiempo, pero, pues, no sé, también hay que ponerse a pensar de qué tanto te está afectando a ti física y mentalmente esa presión. Entonces, pues, sí, es como... Sí, el desgaste a largo plazo no vale la pena. Sí, sí. Toma el tiempo que necesites, dice el buen Nesquik. No, 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 no.